¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! Final Fantasy Tactics Remaster, ¿eh? ¡Ay, qué buenos eran! ¡Ay, cómo los disfruté! ¡Pum, remaster! De momento ya os quedáis un poquito con el culo torcido, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos las notas de Guardianes de la Galaxia. Luego, un Super Smash Bros. que estaría desarrollando Warner, ¿vale? Sagi de Scooby-Doo vs. Batman. Poca broma ahí, ¿eh? Poca broma. Me acabo de quedar al cuadro. Luego tenemos juegos de PlayStation en Xbox. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Porque ya, o sea, ya. Ahora hablaremos de ello. Y por último, las quejas por la emulación de Nintendo 64. El Nintendo Switch Online, ya sabéis que ha estrenado... Eso es sangre, ¿eh? Ha estrenado Nintendo su suscripción premium al doble de precio que incorpora juegos de Nintendo 64 y Mega Drive o Sega Genesis al otro lado del charco, que es como lo llamabais. Y la gente se está quejando y os he traído vídeos y vais a flipar con la chapuza, ¿vale? Vais a flipar. Un Nintendo haciendo las cosas mal. ¡Vaya, qué sorpresa! La noticia de odio en la voz de Mikael diciendo el doble de cara. El doble de cara. ¡Eh, joder! Oye, oye, 40 pavos al año, poca broma, ¿eh? Que ya se acerca a las de las hermanas mayores. Pero bueno, ya digo, ojalá Nintendo fuera solo la mitad de buena que es desarrollando juegos distribuyéndolos, tío. Porque, de verdad, o sea, no tiene competencia desarrollando juegos, pero a la hora de comercializarlos es el dimoni. Pero bueno, yo soy Arroba y Mikael, me acompaño, ya los habéis oído. ¡Arroba y la ganas de MQC! Y hoy se ha venido, pues mira, Enrique Arroba y la resen las cortas. Oye, Enrique, ¿cómo estás? Cuando le intentas una patita yo entro, ¿eh? Es que era muy jugoso. Es que era muy... Sí, sí, reconoce que era muy jugoso. Pero vamos a ir, va. Vamos a ir a lo primero. Final Fantasy Tactics Remastered. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Esto es una realidad? ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? A ver, os lo explico. Resulta que hace un mes, hace un mes, en aquella lista de NVIDIA GeForce Now, aquella que se filtró y decíamos, uy, qué locuras, God of War en PC, uy, qué locuras. Bueno, pues de esa lista aparecía Final Fantasy Tactics Remastered. Y ayer en Reddit, un tipo de Reddit que dice que es un playtester, ponía que había recibido una extraña oferta de Eidos Montreal para probar un juego. Resulta que Eidos Montreal también es la que le prueba los juegos a Square Enix. Y decía, dice, dice, hace un mes recibí una invitación de prueba de juego de Eidos Montreal para la que me preguntaban si había jugado a Final Fantasy Tactics, Fire Emblem, Ogre Battle, Disgaea o Into the Bridge, entre tantos otros. Me parecería raro que la prueba fuera de Triangle Strategy, porque en la encuesta no preguntaban sobre la posible experiencia con Autopad Traveller, sino por Final Fantasy XII y XII Rivenhand Wings, que son los dos únicos juegos de Final Fantasy no tácticos que tienen lugar en Ibalais, que imagino que será donde se ambienta el mundo, donde se ambienta el Tactics. Claro, y yo además os pongo la captura de la encuesta que maximizo y mirad, mirad, ¿de cuáles juegos has jugado? Dice, ¿has jugado a uno de estos juegos de la encuesta? Para ver si le dejaban probarlo, si era uno de los elegibles a la hora de probar este juego desconocido. Y mirad, mirad, mirad lo que preguntan por aquí. ¡Táctics, táctics, táctics! Totalmente no Final Fantasy Tactics. Yo creo que es para probar el Street Fighter VI. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Oye, oye. Dime, dime, dime. Es que, claro, el tema de Eidos, es que Eidos acaba de sacar ahora mismo el... Guardianes de la Galaxia, ¿no? Creo que es de ellos. Hoy, hoy mismo. Claro, hostia, no sé yo si se van a estar metidos ahí con un táctil, ¿no? Hombre, un... A lo mejor llevan... A ver, solo estaba haciendo Eidos Montreal en Guardianes de la Galaxia, no estaba tramando algo más. A ver, si es un remaster a baja escala, puede ser que... A ver, que tengan equipo, claro, porque Eidos está un poco chiquitita, pero uff. Hombre, no van a hacer un triple A. Si eso, entonces sería un remake. Entonces sería un remake. Hombre, es cual es un remake de táctil, vamos, ¿eh? Pero... A ver, gente del chat, os pregunto también a vosotros. ¿Entraría un remaster de Final Fantasy Tactics o qué? Porque os digo una cosa, yo son sagas Final Fantasy Tactics, no la he jugado, ¿vale? Sé qué tipo es DGA es. El equivalente en PC con el primer UFO y luego el XCOM y luego los XCOM modernos, sí que los he jugado. Pero esto no los he jugado. ¿Entraría o no entraría? ¿Vale? ¿Os gustaría volver a Evalice este? Imagino que se llama El Mundo y a darle ahí con el remaster. Además, hace poquito han lanzado toda la colección Pixel esta, o sea, que realmente puestos a ponerse, me parece hasta lógico que revivan un táctil. Encaja. Ahí podemos un poquito... Encaja por... Uy, 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 el Discord. Discord. Sí, 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 Discord está empezando, eh. Tú también oyes. Galletas, ¿tú también oyes mal a Enrique o soy solo yo? No, eres tú solo. A Enrique lo escucho bien. Ah, pues entonces a lo mejor soy tú. Era el Discord, creo que ha petado. Sí, creo que es Discord, creo que es Discord. ¿Cuál es que está atacando, eh? Esto es... Mira, dices algo de idolón. Si es en plan pack de todos los táctics, molaría. a ver, Final Fantasy lo que decía Enrique, Final Fantasy y Pixel Remaster eso ha sido eso ha sido uno por uno ahí no ha habido ningún pack a ver, ten en cuenta ten en cuenta que Final Fantasy o sea, Square Enix te ha lanzado el 7 por parte quiero decir, que como que no es muy de packs no, no, el término de condensar cosas para vender la más baratita no lo manejan, entonces nos flipemos y además lo ha lanzado, ya te digo, el 7 en exclusivo y luego la expansión o sea, el DLC también en exclusivo o sea, si pueden rascar, van a rascar todo lo que puedan ¿dónde lanzas? o sea, si estás haciendo un remaster para Final Fantasy Tactics ¿lo estás haciendo en multiplataforma? Sí, no, yo creo que que entra en multiplataforma a día de hoy el Pixel no es en multiplataforma, es en Android en PC hay que tener cuidado no es en consolas, es en PC en Android es que cuidadito con eso porque lo leo yo también en el chat y no nos confiemos tanto cuando va a salir en consola ¡ay! y además Square Enix, si puede rascar uy, uy, uy el Pixel es PC solo dice que va a ser para móviles a ver, que va a tener para móviles está claro, ¿no? si han sacado el Pixel Remaster para móviles este también lo van a sacar para móviles lo que nos pasa con el mercado móvil es que como normalmente la gente o sea, el mercado móvil es muy masivo pero yo no sé por qué yo no conozco a gente que juega móviles pero pero tiene un mercado de la hostia sobre todo en China y todo esto y en Asia el mercado móvil es lo que triunfa entonces no me extrañaría que fuese solo para móviles en ese caso he de decir que no me entusiasma nada la idea no me gusta nada oye, pero es un género que entra bien ¿no? así en la estrategia táctica en móvil entra bien, ¿no? te juegas tu partidita y luego ya sigues y tal pues como Final Fantasy a lo mejor no es un género reñido con el móvil si el problema no es que lo metan en móviles que está estupendo cuanto más sitios mejor el problema es que no salgan en móviles en mi cabeza el problema es que no nos dejen entrar los demás bueno, el problema es uno que no salga de móviles y otro que lo hicieran para móviles y de ahí lo portaran a otros sitios que dices agüita agüita del imóvil los juegos en móviles son Will Reef, Free Fire y poco más dice Gabri ya, pero es que Gabri Trust es un poco lo que estaba diciendo Enrique es que nosotros igual no somos muy muy representativos de la gran mayoría luego tú ves los lanzamientos de los tres primeros todas las semanas en Europa y son el FIFA, el NBA y el GTA 5 los juegos que más generan son de móviles o sea, además tú miras la lista de ventas y es un abismal lo que generan los juegos de móviles respecto a los AAA que todos conocemos que son el top y es muy tocho o sea, y viendo que han sacado porque yo diría que la Pixel Remaster esta si ha salido en PC si no recuerdo en móviles, perdón a mí no me extrañaría primero porque pega porque es lo que tú dices es un formato que se consume muy bien en móviles juegas con tu móvil echas tu partidita de estrategia pero es que aparte de eso el mercado asiático el móvil o sea, el móvil es lo que más genera entonces mira, Banjo-Kaz que demuestra que es una mala persona dice y no pondrán un sistema de energía para avanzar no me sea no me sea ruin Banjo-Kaz no sea ruin que seguro seguro se les ha pasado por la cabeza prostituir prostituir en una saga en pro del dinero bueno bueno pues la industria del videojuego ¿no? o sea que podría pasar a ver somos mal pensados pero es que acertamos el problema es que a veces acertamos pero a mí con Final Fantasy me hace mucha gracia lo de prostituir una saga cuando por ahí Final Fantasy oye ahí prostituyendo Final Fantasy 7 ha tenido de todo o sea ha sido impresionante ha tenido estoy teniendo problemas no, no, no estoy teniendo problemas con el Discord lo siento gente esto como decía en el chat no sé si ha sido Wiki esto con TeamSpeak no pasaría pero bueno pero bueno hacemos lo que podemos ¿vale? hacemos lo que podemos repite, repite Enrique no que eso que lo de Final Fantasy siendo una saga prostituida lleva desde los anales de la historia o sea Final Fantasy 7 ha tenido libros skin película ha tenido figura ha tenido o sea que prostituir Final Fantasy no es algo relativamente nuevo ¿vale? o sea y no esperéis que ahora Square Enix vea el suelo y diga lo sentimos vamos a redimirnos esto no va a pasar no, no va a pasar a ver Square Enix también Final Fantasy Kingdom Hearts sí, a lo mejor no le duele apretar el botón ¿sabes? el botón ¿sabes Square Enix en plan con los dos botones el meme no prostituir la saga prostituir la saga y ya está ¿sabes? me la imagino así pero ya sé que botón van a apretar ya sé que botón van a apretar es que claro es lo que está diciendo Cocho al final si lo compra pues bueno ¿qué van a hacer? sí, sí, sí entonces bueno pues esto es esto es lo que lo de Final Fantasy Tactics Remaster este rumor de que hola buenas tardes que playtester tenemos un juego que nos gustaría que probaras ¿has jugado alguno de estos juegos que ves aquí? y oye a lo mejor a lo mejor se viene un Final Fantasy Remaster en la línea de lo que han sido los Final Fantasy Pixel Remaster ¿sabéis? tampoco PC móviles y no es para echar tracas pero ojo no es para echar cuentas pero oye a lo mejor a lo mejor nos interesa por cierto decía dice en el chat Sierra dice Final Fantasy Dirtual Cerberus juega raco esto si esto llega si este Final Fantasy Tactics Remaster llega justo detrás de Final Fantasy Pixel Remaster estamos hablando de que Square Enix ha dicho eh Nintendo está vendiendo ROMs ¿por qué no le damos un lavado de cara en forma de remaster y hacemos lo mismo? ¿se podría venir toda una remasterización de toda aquella época? yo creo que de los clásicos sí o sea lo veo clarísimo pero es que lo llevo haciendo un montón de tiempo porque el Final Fantasy VII ha sido remasterizado en todos lados el 8 porque perdieron el código y liaron un pifostio de la hostia pero al final remasterizaron el nuevo o sea al final es la tendencia natural lo que pasa que ahora están empezando por los primeros pero bueno que remastericen su juego lo llevan haciendo un huevo de tiempo mira dice Grit Bowe en el chat mierda juego a demasiados juegos he visto una herramienta hoy no sé qué página la he visto que pones tu pones tu cuenta de Steam creo que es yo no utilizo esa herramienta yo no pongo mi cuenta en ningún sitio que no sea Steam pero de esas que te dicen es una herramienta que si pones tu cuenta de Steam te dice cuánto tiempo tardarías en pasarte todos los juegos de los que todavía no tienes el último logro ¿vale? y salen 2.000-3.000 horas a la gente pero fácil 4.000-5.000 horas o sea es acojonante sí, sí, sí si jugamos a demasiados juegos y aún así hay demasiados juegos uno no da basta hay que especializarse yo me yo me especialicé en estrategia estrategia y sobre todo estrategia táctica 4x gestión gestión de juego y gestión y el resto para vosotros pero el problema no es a los que juegan el problema es a los que no o sea lo de Epic regalarte 300 juegos que tú coges además como un perro porque tú dices mira a mí este juego no me gusta pero bueno es gratis es como cabrón eso son horas tú estás sumando ahí horas peligrosas pero luego una pregunta chat algunos de esos juegos por poner el ejemplo de Epic esos juegos que no vais a jugar pero lo pilláis porque está gratis ¿alguna vez habéis vuelto a la biblioteca y decís ay mira este que me lo pillé voy a jugar o están defenestrados desde el día uno que decís no vais a jugar lo sabéis y no va a haber nunca ningún ay mira este juego que me lo pillé ay pues mira ahora me apetece jugar eso no pasa ¿verdad? hombre no pasa no pasa yo me autosorprendo de mi biblioteca yo de vez en cuando abro Epic y digo anda coño si tengo una la web ¿sabes? hay cosas que cojo por la simple inercia de que es gratis o sea es como como pasa por un puestecito coge el agua que necesite coge 15 botellas un poco así ¿no? es que es lo que hay eso lo gratis llama mira la gente mira la gente la gente no la gente está 50-50 me pillé todos nunca más instale ni uno sí el Overcooked 1 y 2 algunos sí por ejemplo un Sonic que regaló Epic y dice Sábado de Dolón yo es que te lo juro y yo antes de Epic Steam se ha tirado muchos años regalando juegos también ¿vale? lo que pasa es que no lo regala Valve sino la normalmente la editora dice este juego está gratis hoy y mañana por ejemplo y de hecho Ubita me ha regalado juegos yo diría que de todos los que ha regalado no he jugado ninguno porque los que quiero ya los tengo Humble Bundle o sea hay un pozo sin fondo o sea hay una sub biblioteca de Steam que es la de otra persona pero que la tengo yo o sea no porque sé que no había jugado o sea así que encima lo cojo con el pensamiento diciendo no no sin mi puta vida yo voy a jugar esto pero y lo bien que hace mi biblioteca y la abro y a lo mejor así con el rabillo miro 10 o 12 juegos que juegos que no voy a jugar nunca ahí están pero bueno aquí está Final Fantasy Tactics Remaster ojo ojo que se podría venir quizá ya decimos en la línea de Final Fantasy Pixel Remaster ninguna virguería técnica pero oye volverlo a jugarlo ahora no lo sé y de hecho esto en Switch también triunfaría y os digo una cosa aunque no sacan Switch a final de año si lo sacan a PC como Final Fantasy Pixel Remaster oye esto este juego cagando en una Steam Day oh eh buenísimo bueno vaya idea has dado vaya idea has dado alguno la mierda pinta por la pieza aún no se cae buenísimo alguno se caerá por la taza alguno se caerá por la taza el baño es muy peligroso para jugar el baño está muy idealizado como concepto de juego pero el baño tiene muchos peligros un ragged kit en el baño puede soportar hay que tener cuidado con eso Talos Senpai dice la cagada más cara de mi vida dice dice Gribow Switch y Steam Deck giñar machines ya te imaginas es que no sale imagínate que te ponen guay yo que sea Link Cription que está todo el mundo flipando pierde a un niño o sea tienes un hijo se pone a jugar la inscripción en el baño y pues no para partida no lo vuelvo a ver nunca se supo más de él nunca se supo más de él terrible pero bueno va vamos a pasar a lo siguiente que tengo para hoy después de bueno alegraros alegraros el día aquellos que que gustaba mucho Final Fantasy y es lo de las notas de Marvel Guardianes de la Galaxia que sale hoy sale para todo Gen X PC y Switch y aquí os he traído y además va a estar curioso primero esta es la nota de la nota en PC es un 77 tras 7 críticas en PS5 un 81 tras 66 críticas y en Xbox Series un 83 tras 17 críticas ¿vale? PS4, Xbox One y Switch todavía no tiene notas porque no hay suficientes notas o sea no hay suficientes críticas normal están todos en PS5 pero bueno ya digo 77 81 83 a ver las notas por medio he traído he traído unas poquitas IG en España en PS5 le da un 90 Hobby Consolas en PS5 un 87 Vandal en Xbox Series un 78 ya vemos ahí cierta discapacidad pero es que PC Gamer en PC le ha cascado un 70 y y aún así no sé si sería suficiente ahora me explico os voy a explicar lo bueno y lo malo que tenemos lo bueno que dicen de este juego que ya digo sale PC All Gen la fidelidad a los personajes cómics y películas montones de referencias al universo Marvel el sentido del humor la banda sonora es espectacular esto están de acuerdo todos los análisis las decisiones que puedes tomar y los combates que son divertidos pero ahora vamos a lo malo son bastante simples animaciones faciales y sincronización de doblaje regular poca variedad de enemigos puzles demasiado sencillos secciones de plataformas poco inspiradas las batallas contra jefes son muy decepcionantes esto lo he leído en un par de análisis algunos big visuales y ahora vamos a por qué ese 70 de PC Gamer ¿vale? porque en PC Gamer dicen que el juego está lleno de bugs craseos congelamientos y físicas anormales de hecho se han pasado en PC Gamer el analista dice que se ha pasado toda la review regresando a checkpoints porque se le colgaba el juego y dice que está tan jodido que no esperan que Eidos Montreal pueda solucionar la enorme cantidad de problemas hasta meses después del lanzamiento esta mañana decía Juste en su programa que hace por las mañanas a las 8 de la mañana te conecta y ahí está Juste en el guión bajo Juste y decía que él no había tenido problemas pero por ejemplo Alex El Capo sí que tuvo problemas ¿verdad? ayer tuvo problemas Alex para jugar y mira dice Genji Alex El Capo le disparaba automáticamente al moverse con pad conectado se ve que para consolas sí que está más o menos bien pero el 70 de PC Gamer es por esto repito está lleno de bugs craseos congelamientos físicas anormales me han hecho regresar toda la review a checkpoints a mí si esto es así y vale que lo puedes dividir por plataforma ¿vale? la consola no está tan jodida vale a mí incluso un 70 me parece demasiado nota ¿qué os parece a vosotros? estoy de acuerdo estoy de acuerdo si el juego es un pufo es un puto pufo y se dice tío no pasa nada que tiene problemas en PC pues se dice como han hecho PC Gamer pero ya te digo si PC Gamer le ha cascado un 70 con todos los bugs yo flipo yo no le metería ni un 60 apenas hay que tener en cuenta una cosa que normalmente esto es lo que suele pasar que claro tú siempre juegas con una versión antes del lanzamiento claro entonces siempre se te promete que ciertos bugs y demás van hasta solucionar el día del lanzamiento cuando tú juegas sin el parche de día 1 esto estamos de acuerdo con que el juego debería salir estupendamente pero sabemos que la industria es una putísima mierda tienen que correr muchísimo y siempre tienen que arreglar con parches después pero puede ser que que claro le hayan dado una nota de confianza en ese sentido en plan mira a ver cuando lo lancen el juego a lo mejor ya estará solucionado estos problemas y por eso nos han ha hecho como un poco la vista gorda de los problemas pensando que se pueden solucionar si a ver eso es cierto normalmente las versiones para el análisis que reciben muchos periodistas suelen ser versiones que dicen mira esto está hecho un poco mierda pero el juego no va a salir así y la mayoría de veces se cumple ¿vale? dice por ejemplo Galer que esto también lo he leído y de hecho esto lo ha dicho Juster esta mañana también en Epic el juego no funciona bien en Steam funciona bien a mí eso si es así que me lo expliquen a mí eso me lo tienen que explicar pero esto es como por ejemplo porque no tiene ningún sentido que ocurra eso dime el Nier Automata en PC o sea si juegas en Steam está destrozado pero si juegas en Game Pass funciona mejor y algo que no entenderé nunca porque al final supongo yo sé por qué es yo sé por qué es porque la versión de Xbox Game Pass es una versión porque se ve que a moderno Xbox le metió caña a Square Enix para que para que Xbox recibiera unas actualizaciones en Xbox en Nier recibieron actualizaciones y luego al parecer de ahí las metieron a Xbox Game Pass a la tienda de Microsoft vale 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 se ve que viene por eso pero eso eso mira si estamos en los albores de que de que en PC se creen tiendas y llegan competencia y vamos a tener estas mierdas de este juego funciona bien en este sitio en este sitio no vamos mal eh vamos muy mal eso me parece que es algo que no hay que consentir eso de que de que en esta tienda va bien ¿cómo? últimamente el jugador de PC se le cuida muy malamente y no entiendo porque cada vez el mercado se está viendo más bueno me refiero nos hemos tirado 15 años comiéndonos por de mierda Enrique me cago en la puta encima ahora con el de nubo que el de nubo ha sido lo peor que le ha pasado a PC y es verdad coño después te ves gente como yo que sé el Doom Eternal que te funciona una tostadora porque eso está porteado que es para darle dos besos ahí de software y decirle que todo va a salir bien pero es que no entiendo la coño tú si lo sacas en un sitio tiene que funcionar bien o sea no hay no hay peros o sea si tú me lo sacas en PC el juego tiene que funcionar bien en PC y punto y no entiendo por qué porque yo que sé porque nadie está diciendo nada ni se quejan más hoy no ayer precisamente veía yo la noticia de que le habían sacado Square Enix bueno Aidos le habían sacado el de nubo al Shadow of the Tomb Raider o es de no es de Crystal Dynamics es de Crystal Dynamics ¿no? o sea el de Tomb Raider el de 2018 le habían sacado el de nubo más 18% de FPS claro es que el de nubo es una puta mierda o sea el de nubo te capa muchísimo con un montón de recursos y topa nada porque el hacker bueno el hacker el pirata que te lo va a piratear te lo va a piratear igual aunque sea dentro de un mes o sea da exactamente igual y exacto pero eso es perjudicar a que te lo compras claro eh eh da un poco de por culo pero es que te lo van a piratear igual si es que inventa la ley estás mintada la trampa si es que van a tardar más o menos pero te van a reventar el juego igual al menos que vaya bien pues ya te digo repito PC77 PS581 Xbox Series 83 las notas de de Marvel Guardianes de la Galaxia eh yo sinceramente 77, 81, 83 si PC o sea yo es que claro yo creo que se aventura el analista de PC Gamer a reflejarlo bien en el análisis porque dice estoy acostumbrado a jugar versiones preliminares que no están del todo pulidas con la promesa claro y que se suele cumplir de que luego la versión 1.0 y con el parche de día 1 aquello funciona pero dice esto está tan hecho mierda que no creo que lo arregle ni día 1 ni en los meses posteriores es que está en PC Gamer está escrito así no creo que puedan arreglarlo y por eso lo reflejo entiendo los que estamos acostumbrados a analizar juegos y demás que te mandan siempre las copias antes y todo eso tienes que hacer vista gorda porque claro al final un análisis un análisis es muy o sea cuando tú analizas un juego antes del lanzamiento es un análisis muy prematuro porque tú sabes que hay cosas que cuando la gente las juegue no las van a vivir entonces tú tienes que tener en cuenta que esos fallos van a estar corregidos y tampoco puedes crearlo ahora mismo porque porque claro a lo mejor después quedas tú muy malamente diciendo este juego está destrozado lo juega a todo el mundo y resulta que es la polla y eres tú el tonto que estaba a vez tirándose el apocalipsis entonces muchas veces yo creo que por deje ya tú dices vamos a rebajar esto un poco porque esto seguramente estará ya finiquitado y hay veces que te pasa mal la pasada porque el estudio no lo corrige entonces supongo que habrá pasado eso con Guardianes de la Galaxia en cuanto a si quitamos este problemilla de que en PC no va lo enviamos o que va mal o que a lo mejor es eso verdad lo de que en Epic va mal y en Steam va bien o al reboot de Versa no lo sé dice que es muy divertido muy divertido que hay muchas referencias al universo Marvel hay mucho humor dice que te lo pasas bien oye galletas ¿tú eres de Marvel o eres de DC? no yo soy de Marvel de toda la vida además siempre siempre Marvel siempre Marvel yo soy de Capitán Trueno yo soy de de Jabato de Jabato yo soy de de carpanta oye pues te lo vas a dar bien si te gusta te vas a dar bien el juego me lo estoy pensando me lo estoy pensando me da un poco de miedo comprarme lo full price pero igual yo creo que este juego va a ser un juego que me pille en una temporada cuando lo vea un poco bajado de precio estas navidades estas navidades este juego está a 30 pavos lo saben hasta los años si es que ya ya bajan yo mira que yo creo que a todos nos pasó lo mismo que como el Avengers salió hecho como la putísima mierda estamos con las cejas un poquito en plan esto va a salir muy mal y que ahí me pone contento porque con un juego que yo pensé que iba a ser una mierda resulta que es divertido cuanto menos está bien porque yo lo que quiero es divertirme con los videojuegos entonces a mí que salgan mal no me alegra y y tiene pinta divertido o sea además he visto que no tiene secundaria o sea que se centra en lo que tiene que hacer y punto y eso es maravilloso porque yo no tengo ya me encanta vale eso es un punto a favor claro estoy contigo claro exploración por lo visto pero no hay secundaria o sea todos los personajes su relación y la aventura y a mí eso me parece estupendo creo que dura unas 20 horitas vamos que haces así te lo gozas y a otra cosa y eso es lo mejor que hay hasta qué punto hemos llegado pero sí así es así es que no queremos contenido o sea es como no 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 por favor cuantas menos horas por mi dinero mejor por favor no queréis tomar no 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 quita cuatro y yo sin embargo ya digo como estoy tan especializado en gestión si me das buenas mecánicas que me pueda perder cientos y cientos de horas pero sí comprendo la gente que hay muchos de juegos que diga joder he tardado 80 horas en pasarme el último Assassin's Creed y ese tipo de cosas lo puedo entender vale no sé si he desatado un poco aquí una pelea en el disco en el disco perdón en el chat con lo de DC o Marvel con Govill le dice a Galletas porque es de Marvel mal Galletas Samutris pone DC mayor que Marvel yo nunca he estado metido en ese en ese jaleo que tenéis ahí con los comis y con eso pero yo quiero abrir un melón vale DC es una mierda pero a todo el mundo le gusta Batman y yo creo que aquí podemos ya dejar la pelea o sea sí ahí la dejamos ahí la dejamos si tú en DC quita Batman no yo era fan de Aquaman bueno apártate ostras ostras es así es así yo apuesto por ejemplo tengo cómics tengo bastantes cómics de Batman a mí me mola Batman o sea soy de Marvel pero Batman me flipa es lo único de DC que me flipa porque Superman me parece una mierda una super mierda una super mierda así te lo digo a mí solo me gusta cuando se lía hostia con Batman todo lo que tocaba Batman guay pero luego bueno a ver ostras dice Sierra 2 Manolo y Benito contra el universo Marvel de nada oye te digo una cosa Manolo y Benito esos son superhéroes son superhéroes son los nuestros son superhéroes nuestros también te digo que guardaba muy buen recuerdo de ellos y me lo puse hace 5 o 6 años bueno la tele la tengo desconectada bueno ahora más ahora 9 años que es cuando desconecté la tele me vi en una de estas en un canal de estos los vi dije no lo recordaba qué buen recuerdo tenía de pequeño no lo recordaba sí pero poca broma con Manolo y Benito vamos a mí me flipaba pero si que tenía esta cosa muy mala en revivir cosas que te gustaban antes y es que te das cuenta que tenías un gusto de mierda antes lo me voy a Darla sí a veces eso es lo que tiene pero bueno vamos a pasar lo siguiente que es lo siguiente de hecho hemos llegado al ecuador del programa y ya sabéis lo que toqué el sorteito y tenéis el sorteito venga el sorteito este mes tenéis dos monitores RPS unos accesorios creo que de Yaya aquí estamos abandonados de la mano de Dios y os ponemos en la imagen de Julio que se ve que es bastante parecido a lo que va el sorteo y usted es última pregunta es última pregunta lo siento lo siento trabajamos con lo que podemos de hecho sacamos petróleo para lo que nos dan sacamos petróleo aquí lo tenéis todo esto si le dais ahí al botón de suscribir a ver hoy ha habido se ha suscrito gente se ha suscrito gente a ver a ver hoy cuánta gente mira a Dosturi a Dosturi se ha suscrito muchísimas gracias también Darrup que pone esta por full HP grande también Merrellos Plays muchísimas gracias DonTigerGamer joder muchísimas gracias TitanerMathodontes Fieras Jurs Jurs también que pone Jurs Jurs y Nemonum también y mira ahora NonGradForever oye Nemonum NonGradForever muchísimas gracias TitanerMathodontes Fieras dale ahí al botón de suscribirse que es toca monitor a mí me haría falta un monitor de estos porque estoy usando porque lo tengo me haría falta estoy usando la televisión de hecho y me haría falta asaltamos el almacén de Yusti cuando tú quieras a Yusti le hacemos la envolvente y le quitamos 3 o 4 monitores mira yo lo sujeto tú le pegas y a los monitores que le den por culo pero bueno aparte del sorteito muchísimas gracias a todos los que están suscribiendo muchísimas muchísimas gracias aparte tenéis nuestro canal de YouTube vale llevamos por 8.740 suscripciones dejarnos dejarnos llegar aunque nos hace ilusión antes de en noviembre llegar con 9.250 suscriptores y que no cuenta nada la botón de suscribirse hombre lo estás viendo en YouTube minimiza le das al botón de suscribirse y sigue nos estás escuchando en iVoox o en Spotify tira para YouTube y suscríbete oye de verdad dale ahí al botón de suscribirse hombre y también recordaros nuestra cuenta de nuestra cuenta de Twitter la robita esto es FullHP aquí la tenéis y además justo con el tweet en el que os comentamos cómo entrar en el Discord de FullHP donde pueden entrar otra suscripción ahí está tanto suscriptores como patrones mira se ha suscrito Burgaroy Burgaroy muchísimas gracias este tema bastante fiera y ya digo este Discord en el que pueden entrar tanto suscriptores como patrones y aquí está el Patreon de FullHP que nos ayuda muchísimo lo que más nos ayuda 8 bits 16 bits 32 bits y más 3 bits son las diferentes miembros y ya sabéis que a partir hay 16 bits yo todos los días os dejo un PDF con el guión del programa con las fuentes que hemos utilizado para informarnos con vídeos que no podemos poner por copyright y con noticias que no nos da tiempo a dar ya digo que yo todos los meses tengo que cortar ahí 40 noticias que no nos ha dado tiempo a dar pero bueno en mi pueblo como somos pobres en casa del pobre antes de reventar que sobre pues yo pongo muchas noticias ahí si sobra pues mira eso que sobra ¿vale? muy bien ya tenemos hecha la promoción así que vamos a pasar a lo siguiente lo siguiente que es este locurote esta imagen podría ser real no es coña esta imagen que estáis viendo Shaggy vs Gandalf podría ser real y por qué podría ser real podría ser real porque ayer aparecía un rumor que en Reddit que confirmaba más tarde Jeff Graff que indicaba que Warner Bros estaría preparando un juego de lucha melee o con plataformas tipo Super Smash Bros que cruzase personajes de sus múltiples licencias de animación películas y héroes de DC Comics ojalá ¿tú te imaginas coger Shaggy a Gandalf el gris y darle de hostia hasta que se convierta Gandalf el blanco? o sea ¿tú sabes la fascinación que tiene que ser mi cae? se venta con el Scooby-Doo a los del Señor de los Anillos ¿y esto qué? bueno Lebron James hostia es muy loco este es muy loco no sé qué ganaría porque Lebron James tiene muy mala leche claro claro cada vez un rebao a Batman y lo vuelve así deja vamos no soy abierta uff es verdad están diciendo que compre los derechos de Manolo y Benito y haga un DLC hostia me lo pillo me lo pillo que es que sería buenísimo o sea tú imagínate Manolo y Benito pegándose de hostia a Batman Batman le tiras no me tiras estoy de lo mío Batman te he contado lo de mi padre te he contado lo de mi padre Batman a ver cositas que dice Jeff Grapp que se está barajando se está barajando que el nombre sea Multiversus que no lo estaría desarrollando Netherrealm el estudio tras Mortal Kombat e Injustice eso estará en lo suyo se está estudiando si hacerlo Free to Play ojo porque si está Free to Play incluiría estos personajes ya digo Sagi Gandalf Tommy Jerry sabes poca broma aquí y graba oído graba oído que precisamente si lo hacen Free to Play o bueno lo hagan o no Free to Play va a tener Fighters Pass como Super Smash Bros y que el primero de DLC están barajando que sea precisamente LeBron James hostia estoy flipando o sea me confirman ya el primer DLC sabes o sea este rumor es muy loco tío no sé estoy flipando estoy flipando no se están haciendo los suficientes multiversos en este mundo multiversos se llamaría el juego poca broma Tommy Jerry contra LeBron James poca broma ahí es que date cuenta que ya en Space Jam había un multiversos ahí o sea ya es que se le viene a hostia o sea el plantel está hecho ya hostia pues esto esto Free to Play hostia tío igual yo igual no jugaría la IP de Warner Bros da para mucho o sea claro animación películas los héroes de DC quiero decir Tommy Jerry partiéndole la cara a Aquaman 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 sabe lo que te quiero decir además en Warner Bros tienen hasta hasta Mortal Kombat o sea podemos ver perfectamente un sub cero contra contra LeBron James o sea yo quiero ir a LeBron James dando de hostia gente o sea es mi ahora es mi estándar de calidad de hecho necesito mucho este juego ahora mismo necesito que sea real quiero ver imágenes quiero ver imágenes ya además será muy guay siempre hay un personaje en los videojuegos que es muy bajito y que los personajes normales no le pueden atacar si no se agachan y yo creo que LeBron James contra Frodo puede ser un espectáculo maravilloso o sea atacando a la espinilla de LeBron James hasta que caiga es que es increíble dice Venom impresionante dice Venom el gallo Claudio versus Superman no me digas más este juego Free to Play para echarte unas risas con los colegas esto debe ser la hostia ¿no? y para competir Micael te imaginas torneos para traigadear también en el topo aquí viene el jugador coreano especializado en el gallo Claudio y se acerca a su tío es que galletas no lo puede evitar ve un juego de lucha me sale me sale me sale la pena él no piensa en divertirse él piensa en amargar la vida en arruinar la vida solo en ganar me pillaría lo más roto del juego claro es que viví esto en un espectáculo sacaría miles de personas rodeándote y tú tienes otro guantazo entre personas de Warner es una fantasía la peña subiendo en Twitter los combos que acaba de sacar para Tommy James mira el set de movimientos de piolines impresionantes es que será muy bueno tío pues mira a ver vosotros os reís pero esto ya digo esto es lo que dice Jeff Grapp que está trabajando Warner lo que él ha oído y demás pero coño que hace nada salía el marrón de Niki Noe el Nico Leodeon claro que no estás loco en realidad o sea si tú le pones un estilo claro que ahora nos reímos porque vemos a Lebron Jane con toda la cara de mala hostia y Batman al lado pero si esto tú lo haces un estilo artístico así que englobe todo claro te ves esta imagen hostia que ojalá sea Gandalf hiperrealista y Shaggy un dibujo para que sea un más loco pero esto tiene que ser la polla esto no me parece tan raro tampoco Pato Lucas contra Batman claro es que aquí yo es que soy main Pato Lucas y es lo que hay tío pues no sé ya digo la abuela de la abuela de Piolín tío reventando a alguien humillando a Batman ¿sabes? pisando en el cráneo y jabe la gota para que hemos quedado dice aprende como Bane cuando lo parte dice Clocken en el chat aprende Kingdom Hearts aprende claro cuánto tiempo Clocken un saludo hombre por aquí lo tenéis un Super Smash Bros de Warner Bros películas animación héroes y si fuera free to play se llamaría multiversos si fuera free to play poca broma aquí porque ya digo yo yo distintos puntos de vista yo me lo tomaría en plan los loles ya digo pues eso la abuela de Piolín y pero pero aquí galletas vendría que no os lo pasarais bien claro además lo que está diciendo Sierra podría ser la primera pelea oficial entre Dumbledore y Gandalf o sea por ver quién es el balbudo de la magia de los niños Gandalf le parte la puta boca ¿no? bueno hombre claro porque lo único que sabe hacer Dumbledore es darle puntos a Harry Potter pero pero a lo mejor le pilla malamente un día Gandalf lo revienta lo pilla sentenciado pues aquí lo tenéis aquí lo tenéis el juego el Super Smash Bros de Warner Bros ahora vamos a pasar a lo siguiente porque lo siguiente que tengo es mira curiosidad mira algo que ha ocurrido hoy que puede tener ciertas repercusiones este vídeo este vídeo que estáis viendo este vídeo que estáis viendo aquí es un vídeo que muestra Tom Warren sobre que Nvidia perdón Nvidia GeForce Now ya ha desbloqueado el acceso a través del navegador Microsoft Edge de pues GeForce Now ya puedes no solo por Chrome y demás sino por Microsoft Edge ya puedes eso quiere decir que quiere decir quiere decir que desde consolas XCOM perdona desde consolas XBOX puedes jugar a los juegos que tengas en GeForce Now y eso y eso que quiere decir que puedes irte por ejemplo y ponerte no solo Dota 2 o Counter Strike o lo que quieras y jugarlo desde XBOX sino Dead Stranding Dead Stranding el problema con el que se ha encontrado Tom Warren es que busca busca Dead Stranding pero no aparece no aparece aparece en la versión de PC o sea en PC con Microsoft Edge si que le sale Dead Stranding pero en XBOX con Microsoft Edge no le sale Dead Stranding y entonces se pregunta esto por qué y se lo pregunta porque aquí lo veis mirad aquí donde hace la comparación perdón aquí sale vale para jugar esto es en PC esto es en el navegador pero en PC y le sale lo de Play y aquí no le sale ni en Dead Door ni en algunos no le sale y resulta que en la página web en los rusos en Rusia si que aparece vale o sea que tiene pinta de como si fuera un bloqueo vale él va aquí vas aquí a la página rusa y en la página rusa si que te sale que se puede jugar a Dead Stranding a través de Microsoft Edge en XBOX entonces la gente decía esto por qué será será un bloqueo artificial o será simplemente los derechos ya sabes que cuando tú eres una distribuidora y pillas los derechos lo pillas pues para PC o para PC y consolas o PC y consolas y otras cosas como por ejemplo GeForce Now pero podría ser una realidad cascarte cascar y jugarte al al God of War en Xbox yo noto ya el labio de galletas temblando noto a mí me haría muy feliz o sea porque yo ya soy un jugador al que disfruta del caos o sea a mí me encantaría que se pasase sentarme esa tarde en Twitter no tener planes y dándole F5 a ver qué va pasando y cómo la gente va reventando por dentro o sea me haría muy feliz oye gente qué os parece se vienen enero capturas de peña jugando en Xbox a través de Nvidia GeForce Now al al God of War estoy mirando si de reojo galletas para ver si me hagan no me no me mires no me mires de reojo que no no voy a caer no voy a caer en la en silencio incómodo sería la leche qué voy a decir a mí me parece que me parece bien estoy hasta los estoy hasta los cojones ya me cagas lo que quieran que metan que metan también yo que sé el Spiderman y el Ratchet & Clank dale sin total ya más da tío que más da tiran como jugadores totalmente mira ya está mira lo que habéis hecho ya he tirado la toalla un Sony tirando la toalla tomáis un game ahora mismo con la Playstation 5 que le costó la vida conseguirla y estampar aquí os tenéis hostia pues la verdad que estaría guay pero en plan claro y desde y que se pudiera hacer lo mismo desde Sony que en Sony pudieran acceder a Xbox Game Pass y te pudieras jugar los juegos da igual la plataforma a mí me parece la hostia a mí me parece la hostia y sé que hay gente que me enviaría que hacemos el meme y claro o sea nos reímos de eso pero hostia que buena noticia que buena noticia que ya no el software ya no esté atado a una plataforma si no puedes jugar lo que me parece bonito de esto es que siempre es como me encantaría ver a Nintendo o sea a Sony con Xbox pero de Nintendo nadie dice nada porque sabemos perfectamente que no va a pasar eso que eso que con Nintendo que los nintenderos que pasan los nintenderos muchos hablamos de los Sony galletas Sony jaja mira como rabia no sé qué pero los nintenderos que hay en su burbuja tan tranquilito ¿quieres que hablemos de los nintenderos? dale dale vamos a hablar vamos a hablar de los nintenderos va mirad el Nintendo perdón Nintendo Switch Online más pack de expansión vale que es como llama Nintendo a pagame el doble por una suscripción premium de Nintendo Switch Online para poder jugar a juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive Sega Genesis es como la conocéis al otro lado del charco bien esto ¿qué ha ocurrido? bueno pues que ya está activo y hay gente que puede jugar a juegos de Nintendo 64 en Nintendo Switch Online este servicio de 40 pavos al año madre mía las quejas se paga poco para la calidad que ofrece yo le subiría 40 euros más mira la gente la gente quejas vais a flipar primero el Nintendo 64 hay un hay un speedrunner que se llama ZFG1 que ha subido como se ve el juego lo voy a poner aquí obviamente pantallita completa bueno pantallita completa no la dejamos así va así se ve bien este es este es el juego en original el Nintendo ese es el Zelda Ocarina of Time Ocarina del Tiempo aquí está mirad este es como se ve esto se ve original este es el Nintendo 64 ¿vale? muy bien esto es el port que recibió bueno esto es la Switch ahora esto es ahora como está el juego ahora ¿vale? madre de amor y este es el port de Wii U de hace 15 años pon un momento el de Nintendo 64 repito este es el original ¿vale? este es el original de Nintendo 64 este es el de Wii U y esto es lo que hay ahora en Nintendo Switch no tiene textura de puchero o sea espectacular no me joda repito original emulador Nintendo Switch hace 15 años perdón Wii U hace 15 años ¿cómo es el juego en Nintendo Switch? si es que no fluye o sea es que es como si hubiese tensión superficial hostia es increíble la gente quejándose de estos problemas gráficos ¿de qué más cosas se quejan? bueno se quejan también a ver quiero minimizar me he tenido que hacer una puñetera lista se quejan también de problemas gráficos con Star Fox 64 mirad este es Star Fox 64 aquí está mirad 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 estos problemas estos gráficos aquí pero es que mirad no se ve mi curso pero bueno ahora veréis ahora veréis aquí abajo a la izquierda Fox Open the Wii qué clase de emulador qué clase de emulador le has puesto ¿vale? no he cogido todos 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 porque nos volveríamos locos otro también latencia latencia en Ocarina of Time mirad 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 este vídeo que os va a mostrar los problemas de latencia que tienen con el Ocarina of Time fijaros a la izquierda el original Nintendo Switch a la derecha el Switch es que antes de que de una voltereta te da tiempo a hacer la cama a hacerte un cola y merendar impresionante esto sí que me parece grave esto es muy grave esto es muy grave esto es para decirles algo para que te devuelvan el dinero para que te devuelvan el putísimo dinero oye pero Nintendo ¿por qué se va a ir Nintendo de rositas con esto? se va a ir pero bueno Nintendo se va de risita con todo o sea el camino a Nintendo Nintendo está hecho vamos de girasoles es impresionante o sea es impresionante yo entiendo mira si tú me sacas esto voy a poner el último ¿vale? errores sonoros y este sí que os voy a poner voy a bajar el audio porque si no pongo si no os pongo el audio no entenderéis la aberración que supone Mario Kart 64 ¿vale? preparados os lo voy a poner y lo voy a poner una pantalla no pantalla completa no que a lo mejor no lo he visto yo mirad mirad vamos allá Nintendo Mario Kart 64 Nintendo Switch Online más pack de expansión donde tengo el audio ahí no sé si se escucha el audio no no escucha el audio perdón un segundo que voy a hacer que se escuche el audio ahí ¿vale? no estoy tocando nada el vídeo es así tipo la marcha de la muerte un poco así o sea explícame a mí si hay derecho a esto hay derecho a que cobres el doble cobres el doble por esto y salga así dice es que dice eso no lo mueve cualquier maquinón dice es por Watchman el cabrón chico al menos si vas a poner ROMs porque ha quedado claro son ROMs a las que le has puesto un emulador ¿vale? asegúrate de que el emulador va bien yo es que mira primero el hecho de de cobrar doble por Nintendo 64 y Mega Drive cuando tienes Game Pass con 300 juegos actuales y demás me parece me parece tener poca vergüenza ya empezando por ahí me parece y que tengas que meter el último DLC del Animal Crossing para engrosarlo ya me parece de poco pero es que encima que tú dices bueno venga son juegos clásicos vamos a vivirlo como eran antes que es una excusa de mierda pero bueno pero que encima vayan mal pagando el don porque es que lo estás pagando no es una cosa que te regalan tú estás pagando una subida de sueldo de precio porque te has metido esto y que vaya mal y lo peor de todo es que no van a hacer una mierda me parece yo es que no entiendo sinceramente pero sobre todo ya no con la gente que no somos fanáticos de Nintendo sino los fanáticos de Nintendo dejando que los pisoteen constantemente es algo que nunca entenderé es algo que nunca entenderé y mira me dice la gente me dice Anthony Luigi me dice el mapeo de controles es horrible entonces deja cambiarlo sí he leído que el mapeo de controles es una cosa muy rara porque sabéis que tenía tenía más botones el mando de Nintendo tenía más botones pues ahora hay que apretar con no sé qué combinación sabes uno del yo decía analógico es otra cosa no sé es una cosa rarísima que no te deja cambiarlo el emulador no te deja cambiarlo tienes que cambiarlo desde la base de la Switch por defecto de la Switch tienes que cambiarlo y luego otra cosa otra cosa resulta que algunos recordaréis Nintendo 64 le podías poner o el Rumble Pack que es lo que emitía la vibración o le podías meter el Controller Pack que es lo que te permitía grabar partidas bueno pues lo que ha hecho Nintendo es que el emulador está configurado que el mando viene con el Rumble Pack por eso vibra pero no con el Controller así que no podéis guardar partidas no podéis guardar no podéis guardar no 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 eso tiene que ser un error los Fantomas de Mario Kart 64 no los podéis guardar esto es una chapuza y Nintendo se libra porque es Nintendo pero es que no lo entiendo Micael porque tú antes que Nintendero o Sony o Xboxes tú eres un consumidor y como consumidor claro tu deber en esta vida es que no se caguen en tu pecho entonces no entiendo muy bien porque hay gente que o no o van a justificarlo o les va a dar igual y es como tío habéis pagado ya lo que han dicho antes por ahí aunque esto no hubiesen subido el precio esto es criticable igualmente porque tú lo que me tienes que dar tiene que funcionar bien suficiente que me estás dando algo mega cutre porque porque esto deberían haberle hecho un remaster además que lo tienen remasterado o remaqueado en Nintendo 3DS o sea podría haberlo adaptado perfectamente pero es que es que encima hay gente que te lo defiende como en el Skyward World HDS que que el HD yo todavía se lo estoy buscando es que no entiendo a Nintendo o sea es que Nintendo se ve atordida en tu cara y tú encima le dices gracia es impresionante es que has hecho o sea literalmente has dicho al emulador que teníamos de NES y Super NES vamos a añadirle el emulador de Nintendo 64 vamos a cobrar el doble y vamos a hacer esto quiero decir yo yo a lo mejor me equivoco pero no hay emuladores que de hecho te permitan hacen como que tienes puesto tanto el controller pack como el Rumble Pack aparte de que meten limpieza limpian en 4K y cosas así que decir chicos si es una ROM y es un emulador y lo vas a cobrar vas a duplicar el precio de la suscripción hazlo bien que esto no es lanzar un cuenta en espacio esto no es no es ticia espacial me cago en la leche es que encima te sacan el mando de Nintendo 64 a 50 pavos te sacan el de Mega Drive a 50 pavos que ya hay que ya hay que chajodio en la vida para pagar 50 euros por el mando Nintendo 64 que eso se ha llevado hasta vida de gente o sea hay gente que ha perdido una mano por culpa de ese mando y como encima me subes el precio de la suscripción y es que encima lo haces mal o sea es que incluso pasando por el aro me es imposible pasar por todos los aro que me está poniendo Nintendo es que no lo entiendo o sea y no entiendo como coño el Xbox Live Gold este o el Game Pass no me acuerdo dijeron que iban a subir se llevó todo el mundo las manos en la cabeza y dijo Microsoft vale 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 no lo subimos pero como Nintendo nadie se queja y los que se quejan luego se compran las cosas que critican pues entonces que no entiendo claro es que también es normal si yo te timo y tú me sigues comprando pues te sigo timando es eso y aquí mira aquí lo hemos dicho por encima por encima yo sé que la gente suele confundir crítica con hater ¿vale? ha hecho una crítica luego es un hater y está en un bando vale contrario al mío yo sé que la mente de muchas personas funciona así ¿vale? pero aquí somos consumidores y si Nintendo fuera la mitad de buena distribuyendo los títulos de lo que es desarrollándolos porque coño Mario 64 el Star Force 64 que son juegasos pero si fuera la mitad de buena distribuyéndolos como lo es haciendo juegos otro gallo cantaría pero esto es una puta vergüenza claro y lo vamos a decir y si Skuelenis hace una puta vergüenza lo vamos a decir si lo hace Sony cuando Sony nos dijo os vamos a cobrar 80 euros los juegos porque es que los desarrollos son muy caros y lo vais a pagar vosotros por lo mismo de sinvergüenza o sea todo hay que criticarlo lo que pasa es que Nintendo lo hace con una frecuencia que ya no es ni normal o sea porque la génesis de una empresa es sacarte dinero entonces tú como consumidor tienes que medir que te saquen dinero de la forma más ética posible entonces alguna vez te la intentan colar pero cuando te la intentan colar siempre y no solo es que te lo intentan sino que te la cuelan siempre es como tío a mí me gusta mucho Nintendo creo que a nivel de desarrollo Nintendo es única es verdad que cuando te saca un juego te lo saca pulillo en exceso o sea no sale un juego de Nintendo que no tenga unas cuotas de calidad enormes pero es que cada vez que hacen cosas raras te hacen los remasters de mierda cobrarte más meterte el online que va como el puto cuarto y es como es que macho al final es que como no puedo criticarlo y no es que hate a Nintendo es que es la que más me está tomando el pelo dice Wihon en el chat dice pobre galletas quiere abrir la boca y decir pestes de Nintendo pero también quiere andar tranquilo por la calle si no quiero pasarme porque si dijera realmente lo que pienso de Nintendo me echaban del programa me venía a Nintendo y me metaba pero bueno voy a cortarme yo puedo entender lo de galletas es un poco porque o sea más o menos dentro del meme de Sony aquí traemos cuando nos quejamos de Sony de hecho nos hemos quejado bueno nos hemos quejado pero hemos hecho hemos hecho aquí la coña justo antes de lo de Nintendo de que juegos de Playstation God of War en Xbox ese tipo de cosas que puede molestarle a bueno ya sabéis el meme pero a continuación traemos lo de Nintendo y galletas sabe perfectamente que a Sony o a Microsoft lo que decían que cuando quiso subir el precio se le echaron encima y Nintendo tiene carta blanca y puedo entender la frustración perfectamente tiene carta blanca para hacerle la polla me frustra porque o sea estas cosas son a nivel de tener que hacerle boicot o sea la gente debería hacerle boicot literalmente a Nintendo por cosas así pero es que no ocurre la gente va a coger y va a comprar el servicio y va a decir ah bueno esto es una mierda pero como mola el Ocarina of Time tal el mejor juego de la historia iba a seguir jugando y ya está yo es que con el Skyward War que lo criticamos aquí que me acuerdo que revisamos el trailer y demás yo vi en tuite todo el mundo quejándose el Skyward War todo el mundo vaya mierda de remaster la siguiente noticia fue fue ha sido el juego más vendido de Amazon y digo yo no casa sabe lo que yo estoy leyendo con la gente y después los mismos que criticaron Skyward War el día de lanzamiento sacaron su fotito con Skyward War y yo lo entiendo porque yo a mí me sacan un remaster de Ocarina of Time que no lo pude jugar en condiciones en su momento yo quiero jugarlo pero hay veces que éticamente no pudo consumir algo porque va en contra mía por ejemplo yo tengo muchas ganas de jugar a Diablo 2 Remaster pero como me cabrea mucho Blizzard pues no me lo he comprado que no es que yo no le vaya a pasar nada pero yo he decidido castigarla de esa forma pero es que como nadie castiga a Nintendo si es que al contrario es que todo el mundo es que hay veces que tú tienes muchas ganas de consumir algo pero es que saben que te están timando la cara y tú puedes pasar por el aro una vez tú puedes pasar por el aro dos veces pero hay algún momento que tienes que decir oye tengo que mirar por mi futuro o sea es que se van a seguir riendo de mí en mi cara y con Nintendo pasa eso que como nadie le dice nada pues para adelante pues sí pues sí pues es toda la cosa ya lo veis yo lo digo la gente que no sepa diferenciar entre críticas y hate tiene su problema ¿vale? nosotros no lo tenemos y esto es esta es la información que hay las quejas por qué se está quejando la gente y vídeos donde podéis ver de qué se está quejando la gente y ya vosotros veis si es algo por lo que se puede quejar uno o no cada cual con lo suyo ¿vale? voy a ver quiénes se han suscrito desde el ecuador del programa a ver, a ver, a ver aquí que tenemos después de Nemo se ha suscrito Nongrad Forever muchísimas gracias a ti a Mastro de Fiera también Burgaroy muchísimas gracias a Mastro de Fiera y ahora se acaba de suscribir Danny Warriors que dice Larga vida FullHP muchísimas gracias a ti a Mastro de Fiera pues nada nosotros nos marchamos ya está hasta aquí FullHP por hoy joder qué rápido se me ha pasado tú sí cuando rajamos somos felices Micaes se me ha pasado muy rápido pues nada hasta aquí FullHP por hoy la pregunta del día hostia es que hay muchas cosas ¿de qué queréis hacer la pregunta del día algo de las ROMs pues sí pues a ver esto último bueno primero también vamos a hacer la doble aparte quiero decir aunque no hagamos la pregunta del día sentíos completamente libres de comentar lo que queráis ¿queréis comentar de que os hacéis muchas ganas o tenéis muchas ganas a un remaster de Final Fantasy Tactics? hacerlo ¿queréis hablar de que Super Marvelous de Warner Bros este Super Marvelous de Warner os encantaría ver a Manolo y Benito pisándole el cuello a Piolín ponedlo ¿sabéis? lo que queráis bien pero la pregunta del día simplemente como una más ¿vale? pues si no se os ocurre nada va a ser ¿qué os parece? o sea ¿os parecen que tienen suficiente fundamento estas quejas que la gente está teniendo sobre sobre el funcionamiento de la emulación en Nintendo Switch o en la Más Pack de expansión ya sabéis suscripción premium al doble de precio ¿os parecen unas quejas con suficiente fundamento o no? esta es la pregunta del día hasta aquí fue un hecho para hoy me han acompañado a Robita Galletas FGC y a Robita Reseñadas Cortas Enrique y nada yo soy D'Arobaix Micael nos vemos mañana a las 17.00 aquí en Espor Maníacos y al resto pues en Youtube y en Airbus y en Spotify venga hasta mañana um ¡Gracias!